Bueno, esperemos les guste esta bonita melodía Dicen que recordar es vivir Esperemos la disfruten Este berriere igual Será donde roll Sinking my family for Looking for a photograph Thing I said, thing I was I tell you we know that too Oh Lord, stock in our loses I go ¡Gracias! 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 Bueno, esperemos que les haya gustado esta bonita melodía.